Y me preguntaba si realmente todos, incluyo, si nos sentimos parte de este movimiento que tiene Santa Fe, que uno lo percibe, uno ve que hay inversiones, uno percibe como que Santa Fe está más linda, pero si uno entiende que también es actor de lo que puede ocurrir de aquí en adelante en Santa Fe, de lo que está ocurriendo, pero actor del crecimiento, ¿lo entiende la gente? Sí, la gente lo va entendiendo y no lo va entendiendo sola, sino que lo va entendiendo a partir de un fuerte trabajo desde lo privado, desde lo institucional y desde lo público, la concientización de pasar a ser una ciudad que se sustenta por otras actividades, en realidad la provincia de Santa Fe nunca le dio demasiada borilla al turismo porque nunca lo necesitó, siempre tuvo tierras fértiles donde cosechar, donde engordar vacas y de industrias que eran muy competitivas, con lo cual el turismo era una actividad no buscada en general dentro de su ecuación económica. Hoy la gente lo va entendiendo porque el turismo realmente derrama actividad económica y el turismo de reuniones derrama actividad económica más o menos 3 a 1 respecto del turismo de otro tipo de atractivos, de distracciones, y la verdad es que la gente, el taxista cuando percibe el dinero que le deja el turista que vino para el evento que hizo la universidad, la municipalidad, la asociación de tal o cual cosa, se da cuenta de lo que derrama, de lo que genera y de a poquito los santafesinos nos la vamos creyendo de que empezamos a ser una ciudad turística. Por supuesto nos hace falta mucho por recorrer, mucho por trabajar y mucho por concientizar hacia adentro también. Para posicionarnos como un destino turístico real nos queda mucho por trabajar y el desafío es muy importante sabiendo sobre todo que es una actividad que cada día se profesionaliza más porque no solo nosotros entendemos que el turismo derrama y genera trabajo como has dicho vos en el bloque anterior sino que todo el mundo está absolutamente persuadido de que es así y todo el mundo compite por ser destino turístico. Santa Fe está en camino y estamos trabajando para eso. Dice Santa Fe está en camino. Yo me pongo monotemático con esto y lo reitero casi todos los programas pero lo hago a propósito, lo hago para ver si por ahí la frase prende porque cuando uno está haciendo zapping en algún canal de televisión nacional lo que observa de pronto es que aparece con buena creatividad publicidad de la provincia de San Luis o de Salta o de Córdoba y tengo también la impresión que eso mismo no se ve. A lo mejor es caro o a lo mejor todavía no prendió en quienes tienen la responsabilidad también empujar desde el sector público la iniciativa del sector privado. ¿Se está haciendo algo? Sí, yo creo que esta etapa de concientización de lo que genera el turismo también se la debía el sector público. Y gracias a Dios hoy nos estamos sintiendo acompañados por lo menos en estos primeros pasos de estas nuevas gestiones con participaciones que no son casuales. Al seminario, al encuentro que te comentaba Santiago que estamos desarrollando durante estos tres días hemos tenido la asistencia del mismísimo intendente, de su gabinete, desde la Secretaría de la Producción, desde la Subsecretaría de Turismo, de Comunicación. En el almuerzo de hoy, en parte de las actividades de hoy, nos ha acompañado el Ministro Facendini con su Subsecretario de Turismo. Realmente el apoyo es importante y hoy la actividad, inclusive desde lo público, tiene presupuesto que necesitamos, por supuesto, que se vuelque a la promoción esa de la que vos hablás. Tenemos que estar, tenemos que estar presentes, tenemos que estar en el momento en el que el organizador de eventos toma la decisión de dónde generar su próximo evento o de la familia que piensa en dónde va a pasar su próximo fin de semana largo, en ese momento hay que estar. Y en ese momento se está exclusivamente con trabajo, con participación, con publicidad y con inversión justamente para posicionar el destino, y en este caso el destino de Santa Fe que pretende ser un destino a nivel nacional. A mí la verdad que para volver al principio me cuesta muchísimo creer, te creo, pero me cuesta creer, que en la ciudad de Santa Fe tengamos 300 eventos, o sea casi uno... ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, sí, ¿cómo no? ¿La Copa América qué es? Un evento. Bueno, es un evento a nivel internacional que trajo cualquier cantidad de gente. El TC 2000 son eventos. Claro, pero eso el hombre común lo tiene individualizado. No te olvides que nosotros en nuestra ciudad tenemos tres universidades, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Católica y la Tecnológica, tenemos centros de investigación como el CONICET, somos centro de colegios profesionales, de abogados, arquitectos, psicólogos, contadores, de absolutamente todas las profesiones, y todos estos son actores que están constantemente organizando eventos, como decía Javier, de tipo local, de tipo regional, nacional e internacional. Santa Fe está... Yo puedo entender que geográficamente Santa Fe está bien ubicada, ¿no? Sí. Porque está prácticamente en el centro del país, no hay que ir... Si uno dice Mar de Plata, muy bonito, pero hay que ir... Mucha gente le cuesta llegar. Pero me cuesta entender el por qué la gente elige Santa Fe para hacer eventos. Bueno, un motivo por el cual eliges es eso, que es equidistante. O sea, Santa Fe es una ciudad que es una de las ciudades más importantes... Es la ciudad más importante de Santa Fe hacia el norte. No existe otra ciudad más importante que Santa Fe. Tiene una distancia muy cercana a Rosario, a Córdoba, a Buenos Aires, ni hablar. Es cercana a Uruguay, a Paraguay. O sea, tiene una conectividad muy grande. Tiene centros, lo que te decía, centros académicos de investigación muy importantes. Son traccionadores de eventos. Uno puede tener una ciudad muy linda, pero si no hay un conocimiento científico, no hay instituciones que atraigan a los eventos, los eventos no van a llegar. Sin ir más lejos. O sea, te mencioné dos eventos que no se podrían haber hecho en cualquier otra ciudad porque necesitas de un estadio como el Estadio del Club Atlético Colón o como un circuito callejero como el que tenemos nosotros en la Avenida Lem, 27 de Febrero, que no podrían hacerse en cualquier ciudad. Entonces, hay determinadas herramientas que son necesarias para poder traer esos eventos. Y ahí voy a hacer la conexión con el tema de la Estación Belgrano, que es el desafío que tenemos como ciudad de hacer de esa estación un lugar para ferias y exposiciones y convenciones que sea el ícono de nuestra ciudad, que sea el lugar que Santa Fe tenga para mostrar al país y al mundo un lugar único con una nave de más de 5.000 metros cuadrados con salas en planta baja y en planta alta para hacer conferencias de forma simultánea, con un predio de 17 hectáreas donde se puede montar la feria que se te ocurra. Y aparte, ubicada en una zona neurálgica de la ciudad, céntrica, con acceso a absolutamente todos los barrios, con el medio del corredor oceánico, bioceánico, o sea, tenemos un montón de ventajas que quizás lo que hemos logrado los santafesinos estos últimos años es despertar. O sea, no es que tenemos nada nuevo, nos estamos dando cuenta de lo que tenemos y estamos empezando a valorarlo. Y creo que ese es el desafío que tenemos de potenciarlo cada vez más y tratar de que realmente empiece a rendir los frutos.